Uruguay debió hacer cambios para estar de nuevo en un mundial luego de destituir a un símbolo de la historia del fútbol uruguayo entrañaba un riesgo pero los resultados posteriores demostraron que era necesario recuperando el ánimo además de volver a ser competitiva con Fede Valverde erigido como el pulmón de los charrúas que estará en el grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 por canal 4 canal autorizado